Amigos de Start México, estamos transmitiendo su programa de emprendedores que llega a más de 14 millones de telehogares con la señal de telefórmula, en esta ocasión desde el ayuntamiento de Atizapán, en el aeropuerto de Atizapán, y a punto de entrar al restaurante El Cielo es Tuyo. Así que acompáñenme porque tenemos un programa muy interesante. Bien, pues ya estamos aquí y nos encontramos con dos muy buenos amigos, a uno ya lo conocen, es casi un amigo de casa, Enrique Moreno, director de desarrollo económico de Atizapán de Zaragoza, ahí con la presidenta Ana María, ¿cierto? Es cierto, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Perfecto, platícanos en dónde estamos Enrique y quién nos acompaña. Estamos aquí con Israel, Israel Garduño, que es el dueño del restaurante El Cielo es Tuyo aquí en el aeropuerto de Atizapán de Zaragoza. Israel, muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos un poquito de este lugar del Cielo es Tuyo y por qué en el aeropuerto. Javier, buena tarde, gracias por estar aquí. Enrique, es su casa. Es un proyecto nuevo que nace con la idea de fusión a la aviación, con el tema de la cocina, del restaurante. Por la ubicación del mismo lo convierte en un lugar privilegiado, ya que nuestros comensales tienen la oportunidad de poder ver las operaciones aéreas, ya que el restaurante se encuentra a un costado de la pista. Sí, es muy interesante. Hay toda una serie de actividades aquí que impulsan la aeronáutica en el municipio y además muy relacionado con lo que vamos a tener en el programa de hoy, que son todos estos sectores económicos que tú muy bien has amalgamado para llevar al municipio al desarrollo. Fíjate que por instrucciones de Ana María Valderas Trejo, la presidenta municipal constitucional de Atizapán de Zaragoza, nos hemos dado a la tarea de amalgamar todos los sectores productivos dentro del municipio. Hoy tenemos diversas cámaras, está Coparmex, está CECEM, está La Canaco, que están preocupadas y ocupadas en desarrollar la economía dentro de nuestro territorio. Pero además les das foro, vamos a transmitir también desde un evento que tuvimos en el Centro Caballar de los Azulejos, en el Centro Caballar de los Azulejos, y ahora aquí en el restaurante El Cielo es Tuyo. Sí, quiero resaltar tu comentario, Javier, es muy importante porque he recibido todo el apoyo por parte del ayuntamiento, me han abierto las puertas, he recibido hasta el día de hoy, sobre todo de Enrique, un buen amigo, y como les reitero, el apoyo total. Bien, pues, sin duda es un municipio que está dejando evidencia de que está impulsando el emprendimiento y el desarrollo económico de su zona. Es correcto, Javier, eso es lo que estamos ocupados. Afortunadamente, con buenos amigos como ustedes y como los representantes de las cámaras que podrán exponer sus puntos en tu programa, te vas a dar cuenta cómo es que hemos logrado que Atizapán sea un polo de desarrollo económico y un clúster de negocios. Bueno, ¿qué te parece que ahora nos va a acompañar Araí desde un lugar muy especial? Porque va a estar en voz en off, nada más va a estar escuchándonos y va a estar muy al pendiente del programa y que nos diga sus comentarios de qué le ha parecido esto que estamos presentando en el programa de hoy desde Atizapán. Pues vamos a ver Araí. Perfecto, Araí, vamos contigo. Muchísimas gracias, Javier. Es una lástima que no pueda estar acompañándote el día de hoy ahí en ese restaurante que se ve fantástico. Y también se me hace maravilloso que estén haciendo esta labor en el gobierno de Atizapán de Zaragoza, el que estén uniendo las cámaras con el fin de impulsar el desarrollo e impulsar el crecimiento de este municipio. Y Javier, ¿qué te parece si vamos a la primera entrevista con Arturo de la Coparmex? Amigos, estamos transmitiendo desde el restaurante El Cielo es Tuyo y en esta ocasión nos acompaña Arturo Beteta desde Coparmex Metropolitana del Estado de México. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Y voy a empezar el lugar magistral. Sí, la verdad es que es un restaurante muy cómodo en un aeropuerto local prácticamente privado para los habitantes de la zona Esmeralda en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Yo creo que no pudimos haber escogido mejor locación. No, y además está a pie de pista el restaurante, entonces nos toca ver a veces el show de despegue y aterrizaje de los aviones. Sí, sí, que además hay varias escuelas de vuelo aquí, entonces muchos de los pilotos de las líneas comerciales vienen a hacer sus prácticas a este aeropuerto. Bien, platícanos un poquito ya para entrar en materia de la Cámara. ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, Coparmex, nuestra labor principal es generar las condiciones para que haya más y mejores empresas en el país. Esto se hace principalmente dando representatividad a nuestros asociados y siendo un referente en temas políticos, económicos y sociales. Sí, voy a traerlo directo a la yugular por ahí. Pero más o menos, si una persona estuviera pensando en lanzar una empresa, dices más y mejores empresas, de entrada de trámites, ¿cuánto es lo que le cuesta a cualquier persona que esté proyectando un negocio constituir su empresa? Entonces, en promedio, sé que varía muchísimo de muchos aspectos, pero vámonos a centrar nada más en los aspectos legales y de trámites. Pues mira, es muy variable, depende totalmente del estado, del municipio y del giro del negocio. Sí, es un negocio de bajo o de alto impacto, pero particularmente en el Estado de México, con la ley que se promulgó el año pasado de mejora regulatoria, esto ha mejorado tremendamente. Los municipios que mejor lo han implementado para giros de bajo impacto se puede hacer hasta en 120 minutos la apertura de una empresa a veces. Entonces, además, se ha reducido el costo y es muy, muy rápido. Correcto, para algunos giros, no todos. O sea, giros que no tengan alto impacto contaminante, alto impacto social, económico o ecológico principalmente. O sea, ya también desde ahí la organización económica de nuestro país ya está empezando a filtrar o a revisar a quién se le da el apoyo. O sea, ya no es nada más, ay, vamos a bajar la empresa. No, no, vamos a ver cómo funciona en el municipio este, cómo funciona en el municipio aquel, qué empresa estamos tratando de atraer y a quién vamos a beneficiar. Exactamente, la estadística de las empresas la conforman 95% por microcentimes. Entonces, a esas empresas es a las que hay que apoyar porque son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país y por tanto la mayor cantidad de repartición de riqueza. Y en el caso de ustedes, ¿cuánto le cuesta a un empresario pertenecer a la Cámara? ¿O cómo es que ustedes lo reciben? Es relativo también. Acá se mide de acuerdo al tamaño de la empresa y para una microempresa el costo mínimo de afiliación cuesta 6 mil pesos al año más o menos. Primeramente es cuota de recuperación para mantener al staff que opera el centro empresarial y que nos apoya a dar todos los beneficios que damos. ¿Y cuáles son esos beneficios que le permiten a la persona? Porque yo sé que es una inversión y realmente se convierte en un ahorro más que en un gasto. O sea, ¿qué puede conseguir una persona con ustedes? ¿Y qué tipo de gios son los que más se tienen que acercar con ustedes? Pues mira, de entrada, ¿qué consiguen con nosotros? Representatividad. O sea, nosotros estamos ahí para facilitarles el salir bien librados de problemas que se les puedan presentar de la índole que sea. O sea, de índole ambiental, de índole municipal, de índole académica, de índole hasta militar, de la que quieras. Mi labor básicamente es ser un RP y ayudar a todos los socios a los obstáculos que se les presenten. ¿Qué tipos de socios en Coparmex, a diferencia de otras cámaras, no discriminamos en un giro? O sea, los giros negros. Mientras seas un negocio lícito, eres bienvenido. Bueno, eso los discriminan todas, ¿no? O desearíamos. Exactamente. Entonces, para nosotros, un empresario es cualquiera que desarrolle una actividad económica como persona física o moral, del tamaño que sea, del giro que sea. Ok, y entonces, a través de ustedes, les ayudan a llevar este camino más guiados, ¿no? Porque a veces no podemos conocer aquello que no, más de no podemos reconocer aquello que no conozcamos. Así es, se los facilitamos. Y sí, en consecuencia, aunque no es nuestro objetivo, por la diversidad de socios que tenemos, pues también se da un networking bastante interesante, ¿no? O sea, uno aquí puede llegar a hacer negocios verticales, horizontales, diagonales, y de los que no te hubieras imaginado nunca, porque puedes contactar a gente de tu mismo sector, de sectores aledaños, o de negocios que jamás tuvieras, que no tenías en mente, siquiera o que no conocías que existían. ¿Alguna recomendación para nuestros amigos de la audiencia respecto a la cámara, ya como comentario final? Sí, si son emprendedores, que se acerquen a nosotros o a cualquier cámara que crean ustedes que les pueda dar representatividad, el caso es que participen. En las cámaras les damos fortaleza a todos ustedes. O sea, nosotros no hacemos negocios por el hecho de tener más socios. Somos una especie de club, y mientras más somos, somos más fuertes. Todos sumamos. Perfecto, pues sin duda la unión hace la fuerza. Es algo que los emprendedores han entendido. Esperemos que la colaboración en Coparmex pueda ayudarlos a llegar a muy buen puerto. Así será. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y amigos, ¿qué les parece que vamos a lo que sigue? Y nos despedimos desde aquí, desde el restaurante. El cielo es tuyo. Gracias por la invitación.